Sí, saludos mi gente desde YCC Production, acá ensayando un poco lo que va a ser próximamente el día 30 de abril. Los invito a Sazón Cubano a ver el show de One Men Band, donde voy a estar haciendo un poco de loops y eso con mi instrumento de música cubana y original y de distintos lugares del mundo. Así que los invito, próximamente los tengo informados por las redes y esto más o menos es la idea del ensayo de lo que va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!